Y me voy a la cocina. Vamos a ver qué va a cocinar Dante hoy. Si ha traído algo complicado, algo fácil de hacer. Algo fácil. ¿Cómo andás Dante? Buen día. Buen día. Hola, la Dato. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Vamos a hacer hoy unas barquitas. Unas barquitas. Barquitas rellenas, sí. Vamos a hacer una masa similar a la de la pizza, pero no igual porque la vamos a enriquecer un poquito con huevo y también algo de leche. Vamos a usar además harina integral. Sí. Ah, eso está muy bueno. La verdad que está bueno. Y vamos a armar después unas especies de canoas, podríamos decir, a las que las vamos a rellenar con un poco de jamón cocido, queso cremoso o mozzarella, algunos tomates y estas berenjenas, este escabeche de berenjena ahumado, que le mandó de regalo la mamá de Leo Parola. No me digas qué bien que cocina la mamá. Sí, cocina la verdad que muy bien. Así que le mandamos un beso grande y un agradecimiento enorme. No, y además qué hijo, ¿no? Qué hijo. Tremendo. Tremendo. Así que vamos a aprovechar entonces esas berenjenas en escabeche también para rellenar estas barquitas que vamos a preparar, Lagarto. Bueno, muy bien. Barquitas, ¿cómo se llaman? Barquitas rellenas. Barquitas rellenas, exactamente. ¿Y la berenjena va en el relleno o va en la masa? No, no, en el relleno. Ah, en el relleno. Vamos a utilizarlo junto con el jamón, el queso y el tomate. Todo esto es parte del relleno. ¿Esto es mediterráneo, Adán? Podríamos decir que sí, Lagarto. Podríamos decir que le faltaría un toque de ajo y cambiar el jamón cocido por jamón crudo. Está bien. Y en ese caso sería ya casi mediterráneo. Y ponele ajo, total. Le podemos poner ajo. Mal no le va a hacer. Mal no le va a hacer. Tomamos la decisión, le vamos a agregar ajo también. Bueno, esto se hace al horno, ¿no? Sí, se hace al horno porque podríamos decir que se cocina como una pizza, aunque su forma es diferente. Es una forma diferente de utilizar una masa que puede ser inclusive la de la pizza, si ustedes en casa quieren hacer con la misma masa. Nosotros hoy la vamos a cambiar un poquito, pero ustedes en casa pueden utilizar la misma masa si desean. Qué lindo. Bueno, ¿tiene precio esto, Che, más o menos? ¿Cuánto nos pueden salir las barquitas? Mirá, por 48 pesos, Lagarto, podemos preparar cuatro porciones de esta receta que la verdad que es bastante económica. Está bueno, ¿no? Sí, está buena, buena. Por 48 pesos. ¿Una pizza cuánto vale una pizza? ¿Es más de 48? Bastante más. Bastante más. Bastante más. Sí, arriba de 60 por lo menos. Mirá, bueno, sale más barato que una pizza. Sí, así es. Y comen cuatro. Bueno, muy bien, vengo en un ratito, Dante. Cómo no, me quedo por acá esperando. Bueno, gracias, ya vengo, ya vengo. Bueno, señores, 10 con 44 minutos, nos vamos a la cocina. Sí, señor. Bueno, ¿en qué estás haciendo? Y vamos a comenzar a hacer la masa, ¿eh? Está haciendo la esponja. Sí, es la primera parte. Vamos a agregar, tengo acá la harina. Qué bien que te sale la esponja. Ah, viste, me sale muy bien. Yo sé que yo los otros días la hice y me demoró mucho, no sé porque estaría vieja la... Puede ser, tal vez, o tal vez le pusiste el agua fría o tal vez... Estaba en la heladera la... La levadura. La levadura. Sí, en ese caso va a demorar un poquito más porque la levadura tiene que comenzar a ponerse a temperatura ambiente. Agregamos la esponja primero dentro de la harina para que se vaya incorporando ya nuestra masa. Recordemos que esta esponja es solamente levadura, dos cucharadas de harina, una pequeña cucharadita de azúcar y agua tibia. Para que de esa manera se active rápidamente, comienza a fermentarse y también lo que sucede es que da muy buenos sabores a la masa. Sí, sí, sí. Cuando la dejamos fermentar un poco antes. Inclusive, te cuento algo que yo suelo hacer a veces. Voy a agregar un huevo junto con la levadura. A veces cuando hago una masa de pan, la guardo en la heladera, en la heladera, porque si no va a agarrar sabor ácido. Por tres o cuatro días, lagarto. Sí. Crudo, sin cocinar, ¿no? Sí. Toda armada. En la heladera por tres o cuatro días, perfectamente armado. Mirá vos, sí. En vuelta, digo, y la cocinás después de esos tres o cuatro días en el horno, queda con un sabor maravilloso. Mirá vos. Es como para que lo prueben, porque le cambia muchísimo. En la heladera, no en el freezer. Sí, en la heladera. En la heladera, para que la levadura siga ahí fermentando y dándole buenos sabores a nuestra masa. ¿Se sigue agrandando o no? Crece, pero si uno mueve un poco, digamos, el envase a donde esté, vuelve a caerse. Mirá vos, ¿quién diría con el frío que vuelva a crecer, no? Sí, sí, pero vuelve, vuelve. Se ve que tiene una buena levadura eso, ¿no? Bueno, incorporamos huevo entonces. Ahora también le vamos a poner un poco de leche. Recordemos que esta masa estaba enriquecida con huevo y leche. Y le vamos a poner, mirá, un poco del aceite de las berenjenas, lagarto, ¿eh? Para aprovechar también de este escabeche de berenjenas. Le va a quedar realmente muy bien. Y además le vamos a agregar un poco más de aceite de oliva. Las berenjenas tenían aceite de oliva. Muy bueno. Ahí está, agregamos un poco más de aceite de oliva a nuestra masa. Y no estamos todavía olvidando, o mejor dicho, no nos estamos olvidando, pero nos estamos demorando un momento en agregar la sal, ¿eh? Ahí está. Agregamos sal alrededor de la harina, de esta manera, preferiblemente no adentro de la levadura, aunque no va a modificar mucho nuestra masa. Pero si lo podés, son precauciones. Son precauciones. A todo ayuda. Exactamente. Todo ayuda al sabor. Son pequeñas cantidades las que estamos haciendo, así que no afecta tanto, ¿eh? Pero de todas maneras ayuda a que el leudado mejore. Y ahora vamos a incorporar un poco más de leche, que es todo lo que nos queda, y también algo de agua, ¿eh? Aguita. Y ahí está. Y ahora vamos a comenzar ya a amasar. Primero vamos incorporando bien todos estos ingredientes húmedos para que se vaya acá formando como una masa más ligera y después vamos a ir incorporando toda la harina a este masivo, ¿eh? Si nos queda o si necesitamos agregar un poco más de harina, siempre hay que tener un recipiente con harina a un costadito para poder ir agregándole más harina si es necesario. Así que, bueno, yo ya mismo meto las manos en la masa, lagarto, y me pongo a amasar para que en el próximo paso podamos armar la receta del día de hoy, que son estas barquitas rellenas, ¿eh? Qué lindo, Dante. Este me gusta también, además el nombre de barquita. Sí, es pintoresco. Ese está lindo, es pintoresco. Es pintoresco, es verdad. Qué lindo. Además también es una receta tan versátil como las pizzas, lagarto, ¿eh? A donde uno puede ir agregando los ingredientes que desee, que hayan quedado, que tenga a mano. Sí se le puede agregar más queso porque ya vas a ver que se arma como una barrera de contención de queso, podríamos decir, ¿eh? Y de esa manera podemos agregar un poquito más de queso. Todavía le voy a poner un poco más de líquido para que podamos absorber toda la harina que tenemos. A veces es preferible que estas masas, lagarto, sean un poquito más húmedas. Más húmedas. Y después, a medida que la vamos amasando, va tomando mejor consistencia y vamos agregando más harina si es necesario. De esa manera logramos que el gluten que tiene la harina se desarrolle mucho mejor. Tenemos una masa mucho más elástica y que retiene mejor después las burbujas de aire que produce la levadura. Entonces la masa termina siendo mucho más esponjosa en el proceso de cocción. Qué lindo. Con una amasadora, ¿hay amasadoras para domicilio, digamos? Sí, vienen algunas amasadoras pequeñas. Inclusive vienen las batidoras. Las batidoras, digamos, que son como para ahogar, también sirven como para amasar. Ah, les voy a decir ahí a mi amigo de Forever la manera que me fíe una. Bueno, no, no, mira. Es acafiado. Hay una marca, ya la voy a pasar a la mesa esta masa, que está bien húmeda, fíjate lo húmeda que está, está pegajosa. Pero no importa, es lo que yo quería al principio como para que se vaya desarrollando bien el gluten, como te decía. Total, tengo harina ahí como para agregar más. Te contaba que hay una marca nacional que la fabrica, que hace una batidora prácticamente profesional, que realmente es muy buena y se consigue a muy buen precio. Y que también viene con la herramienta para poder amasar. Para amasar. Y de esa manera dejamos ahí la masa, que se vaya amasando. Se va haciendo solo. Se hace solo, exactamente, y la verdad que le da un amasado muy bueno porque se puede dejar por bastante tiempo, ya que no depende, digamos, del cansancio nuestro en ese caso. Pero vos tenés buena resistencia. A mí me encanta, pasa que estoy acostumbrado, lagarto. Mirá como la masa está bien húmeda, pero de todas maneras no se pega tanto a la mesada y todavía la podemos amasar. Y a medida que siga amasando, va a ir despegándose más todavía y vamos a tener realmente una masa con un gluten extraordinario. Bueno, vengo en un ratito. ¿Cómo no? Vengo en un ratito. Porque Dante me está llamando y está ya... ¿Tenés lista la masa, Dante? Sí, la masa está preciosa ya, ¿eh? Ahí a punto. Todavía no está tan leudada, así que se puede manejar bien. Y eso es importante para poder hacer justamente o estirar nuestra masa como nosotros deseamos. En este caso, en lugar de estirarla exactamente como una pizza, la vamos a dejar un poquito más ovalada. Fíjate, cuando voy mirando hacia los costados. Y con los dedos vamos a ir presionando para que se vaya distribuyendo y justamente estirando nuestra masa, ¿eh? Ahí está. Si necesitamos ayudarnos con un poquito de aceite para evitar que se pegue, agregamos... Dale, porque además le va a dar sabor. Sí, le va a dar muy buen sabor, ¿eh? Agregamos un poquito de aceite y seguimos estirando de esta manera, ¿eh? Fíjate la textura que tiene la masa, la verdad que es sensacional. Te ha salido bárbaro. Eso es porque la masa estaba bien húmeda al momento de amasarla, lagarto, ¿eh? Y obtenemos un resultado mucho más interesante, ¿eh? Se puede hacer una masa muy finita, parecida a la pizza a la piedra, casi idéntica y la verdad que queda muy, muy bien, ¿eh? Ahí está. Una vez que tenemos entonces estirado en esta forma, ovaladita nuestra masa, lo que vamos a hacer es tomar los bordes y lo vamos a ir doblando hacia el centro. Voy a empezar por este lado. Ahí se rompió un poquito. Distribuimos mejor la masa y se vuelve a acomodar. Vamos a ir doblando entonces, como te decía, de esta manera. Haciendo como un cordón, podríamos decir, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Doblamos de esta manera, hacemos este pequeño bordecito. Ahí está, ¿eh? Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Recordemos que en este caso la masa tiene un porcentaje de harina integral. Por eso tiene también este color. Voy a correr un instante el queso y el jamón hacia este lado para poder amasar mejor. Una vez que la tenemos ahí, tomamos los extremos, vamos cerrando, los doblamos un poquito y lo vamos a llevar sobre sí mismo de esta manera. Ahora llevamos nuestra masa hasta la bandeja. Ah, bien, ahí está. Lo vamos a trasladar ya hasta la bandeja. De esta forma. Y acá lo que vamos a hacer es... Esa es la canoita. Exactamente. Ahora me doy cuenta yo cómo era. Y de esta manera lo que vamos a poder hacer es realmente poner una mayor cantidad de queso y va a quedar más contenido por los bordes de nuestra masa, ¿eh? Tomamos el queso y lo vamos a ir rompiendo, ¿eh? De esta forma, con las manos directamente, ¿eh? Mucho queso. Lo quebramos, bastante queso le vamos a poner en este caso, para que vaya quedando aquí adentro y que después se funda todo esto, ¿eh? Qué rico que va a quedar. Va a quedar interesante. Esa es una forma distinta, ¿no? Como para divertirse también un poco con las masas de las pizzas. Recordemos que la fuimos enriqueciendo un poco más también a esta masa. Ahí vamos agregando unos daditos de jamón cocido. Y con la masa que nos quede, fíjate que yo fui haciendo ahí unos pancitos también, como para aprovechar. También le vamos a poner ahora un poco de tomates. De tomate. Ahí está, ¿eh? Tomates que le agregué a ajo, ¿eh? Están cubeteados nada más. Le agregué un diente de ajo, un poquito de sal y aceite de oliva y nada más. Ahí está. Un toque, así, un toquecito nada más de tomate, ¿eh? Las berenjenas de la mamá de Parola, exactamente, que están sensacionales. La verdad que las felicito porque le salieron muy, muy ricas, ¿eh? No, salieron muy ricas, muy ricas. Ahí está. Ya vamos a ir a pasar un fin de semana allá, Dante. Sí, 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 espero que sí. Gentilmente nos ha invitado. Tal cual, tal cual. Así que ya vamos a ir a comernos. Tanto que le hemos despreciado una vez le vamos a aceptar. Vamos a ir a comernos un asadito o algo. Sí, sí, sí. Y por último vamos a ir agregando así un poquito de aceitunas, ¿eh? Que están, le saqué el carozo ya, por supuesto, con el cuchillo, se las parte y le quitamos el carozo. Y ahora ya lo llevamos directamente al horno. Eso va al horno. ¿Cuánto tiempo, Dante, eso? Hasta que se dore bien. Mirá, yo tengo otra acá que está en proceso de realización. Cómo te creció esa. Viste, esta ya está creciendo. Esa es como un lanchón transatlántico. Este es más una balsa, podríamos decirlo. Claro, una balsa. Así que bueno, ahí está ya casi lista, ni bien saqué esa. La ingreso a esta al horno para que quede de primera, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Un placer. Bien comunicado con Movistar, ¿eh? Por supuesto. Llegamos al barquito. Así es, ahí está, terminadito, ¿eh? El barquito. ¿Qué lindo que te quedó? Sí, viste, como estos bordes así, interesantes, como para probar un poco más de masa, que es lo que les guste, ¿eh? Parece una canoa egipcia. Claro, como para jugar un poco. Una góndola. Podríamos decir que una góndola, una gran góndola, ¿eh? Bueno, para prepararlo en casa hacen falta los ingredientes que ya le mostramos. Vamos a necesitar entonces 250 gramos de harina a tres ceros y también 250 de harina integral, 7 gramos de levadura seca, 250 mililitros de agua, 10 gramos de sal, 3 gramos de azúcar y 30 gramos de manteca o aceite de oliva. Y para el relleno, 300 gramos de mozarella, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de tomate cueteados y además le agregamos las berenjenas de la mamá de Leoparola y un toque de aceitunas, ¿eh? Bueno, rico, che. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que buena idea, Dante. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos, Mariana. Un placer acompañarnos. Hasta mañana. Sí, atención.